Sí, sí, se hizo una consulta a través de internet y por justo la mitad de los tres nombres que se propusieron, la mitad apostó por Sirdo, que es un nombre aborigen, que significa guerrero, y aunque el guirre es femenina, es una guirre o una guirra, según se dijera, pues el nombre que va a llevar es Sirdo.